En Mueblerías Mendoza, la calidad General Electric no cuesta, paga. Por eso te ofrece un 15% de descuento en todas las neveras y lavadoras General Electric. Neveras de 12 pies cúbicos, de 24 y 16 pies cúbicos. Lavadoras de un ciclo y de tres ciclos. Ven del 23 de noviembre al 5 de diciembre y aprovecha esta gran venta de neveras y lavadoras General Electric en Mueblerías Mendoza. Whopper Burger King Frescura Carne fresca para ti, cada día, así lo prefiero, tu gozo, Burger King.